Comenzamos a nacer hace un año. Porque es necesario encontrarnos por nuestros derechos en un tejido de pueblos. Nuestros saludos más cordiales. Y fuerte abrazo a los compañeros y compañeras que estamos en Trama al Sur en este día de nuestro primer aniversario. Les saluda Rubén Ayalavera de Voces Paraguay, una red de radios comunitarias del Paraguay. Qué alegría llegar a este primer año que para nosotros como organización fue y es sobre todo un año de encuentro. De conocernos, de compartir nuestras experiencias, trabajos, compromisos y militancia en el campo social, cultural, de los derechos humanos y ambientales. Pero también de compartir y animarnos en nuestros sueños y utopías. Y por sobre todo en estos tiempos tejer tramas de esperanzadoras resistencia. Les saluda Rubén Ayalavera de Voces Paraguay. Que sea el primer año de los muchos que vendrán. Que este día de primavera sea el símbolo de la esperanza que produce el encuentro cotidiano con la alegría de estar juntos y juntas. Tejiendo esperanza y compromiso con un mundo mejor. Hasta la victoria siempre compañeros. Hasta la victoria siempre compañeras. Hasta la victoria siempre compañeras. Los sonidos de nuestros territorios tienen un canal. Trama al sur. Voces claras para escuchas sensibles. Abrí tus oídos. Ví a papá de tepe. Co Ñande Aramuajene. Trama al sur. Hasta la victoria. Feliz aniversario. En este primer año de Trama al sur. Comenzamos a nacer hace un año. Y estamos caminando en los ojos y los oídos del continente. Rumbo al abrazo de los pueblos libres. Trama al sur. Tu canal social latinoamericano.